Un listado no publicado en ningún boletín oficial y sin consenso previo con los titulares de casetas y hosteleros, que aseguran además no haber firmado el documento, parece ser la normativa por la que se rigen este año las casetas de la feria. La norma más polémica, la que obliga al cierre de las mismas de 8 a 9 de la noche, hora de mayor auge en las casetas de copas y baile. Desde el martes, la policía local se encarga de recordar a los hosteleros esta normativa y advierten de la sanción económica existente en caso de incumplimiento. Desde el Partido Socialista consideran arbitraria la postura de la Viceconsejería de Festejos, que por un lado dice querer fomentar la feria de día y por otro se saca de la manga normas más propias, dicen, de épocas dictatoriales. Si usted quiere promocionar la feria de día, lo que no puede decirle a un ciudadano que esté libremente tomándose una copa, bailando, disfrutando de sus amigos a una hora tan poco introspectiva, como son las 8 de la tarde, que mire usted, por decisión gubernativa, por orden del Gobierno, tiene que dejar de divertirse, tiene que dejar las ferias, irse a su casa y ya después volver a partir de las 10 de la noche. Nos parece algo más propio de otras épocas, más propio de momentos en los que la autoridad gubernativa decidía cómo se divertían o cuándo se divertían los ciudadanos, que una norma que busque realmente promocionar nuestras ferias y que además va a perjudicar ampliamente a aquellos hosteleros que han hecho una apuesta de arriesgar su dinero, pues para ofrecer a los melillenses ese servicio de ocio diurno durante las ferias. Los socialistas denuncian también la arbitrariedad a la hora de hacer cumplir estas normas, que por ejemplo, incluyen la prohibición de cobrar la entrada. La caseta municipal, recuerda Escobar, lo hace y además contrata pagando una suculenta suma de dinero a una empresa exclusivamente para la venta de entradas. Vemos que la caseta municipal, por ejemplo, pues se cobra entrada para entrar en la caseta municipal, cuando es una caseta pública, cuando es una caseta de todos los melillenses. Quiero recordar que durante este año desde el Partido Socialista, por ejemplo, hemos denunciado de forma clara que el año pasado hubo un gasto excesivo enorme para una empresa muy concreta, a través de un procedimiento que no tuvo ninguna publicidad, en la que se llevó un dinero muy importante por la sola recogida de entradas en la caseta municipal. Este doble rasero también queda en evidencia en cuestiones como la contratación de Gogos para animar la fiesta vespertina en la caseta municipal. Sin ir más lejos, la publicación del cartel anunciador del evento, protagonizado por la exastriz porno Miriam Sánchez en la caseta Calipso.es, generó el año pasado una polémica sobre el carácter sexista de la publicidad. Un hecho que hasta el delegado del Gobierno consideró más relevante incluso que la indisposición al volante protagonizada por su asesor jurídico y que motivó la labor humanitaria de la policía local, conduciendo su vehículo particular hasta el aparcamiento más cercano. Preguntado por este asunto a finales de agosto de 2013, Adelma Liker Barkani consideró que lo verdaderamente denigrante era la publicidad de la caseta del Partido Socialista. No sé qué pretenden algunos con este incidente, cuando hay otras cosas que yo creo que son muchísimos más importantes y nadie le presta atención, como por ejemplo lo que ha pasado hoy, un cartel de una caseta de feria con una publicidad bastante denigrante para lo que es la mujer y todavía no he visto a la gente quejarse. Nadie del Gobierno parece ahora quejarse de la contratación, en este caso con dinero público, de este tipo de animación para la caseta municipal.